Música Muy buenas, Comuni de Youtube, aquí Dark Cross al Micrón 4, trayéndoles un nuevo Death Profile para iniciar la temporada 2015 Pero no estoy solo en este video, estamos con un compañero en Skype, preséntate por favor Hola que tal, mi nombre es Jesús, mucho gusto, un saludo para el mundo Muy bien, hoy tienes que tener el mazo de Novel Knight, un mazo que obviamente no va a faltar en el comentario Y decir, los Novel Knight no te pegan, los no me la sacan acá, etc, etc, etc Antes de empezar el video, los voy a decir que se les da en estos comentarios y comenten cosas constructivas sobre el video Bueno, como el mazo lo armamos en conjunto, voy a dejar más que nada a mi compañero Víctor, o Jesús, como quieran decirle Ya que él es el experto en estos monstruos, te dejo el video a ti Muchas gracias, muchas gracias, miren como aquí les quiero decir que este mazo es un muy, muy, muy competitivo La verdad es que a mi me gusta bastante, y por lo más que nada es muy rápido, muy hábil Y la verdad es que se perfila para que sea uno de los mejores decks Aunque digamos que el meta está muy difícil, puede aún así ganarle tanto a lo que es la trifuerza que viene siendo Cuiplo, Chadoles y Burniavis Pero bueno, vamos a empezar El deck consta con lo que son tres Medraus Obviamente, el que es el alma del deck Tres Bors Tres Hermanos Tenemos la carta esencial que le da la jugabilidad, que son también los Merlines Aquí llegamos a la tercia de Merlines Vamos a usar lo que son dos Señoritas Estas señoritas son la alma también del deck, sin ellas no se podría hacer nada Tenemos un bonito Dristan Y más que nada el Dristan es para darle versatilidad, para que tenga los tres Aquí también, este, nomás usamos uno, porque en sí, este nos ayuda para protegerlos y para dar mucha ventaja Pero la verdad es que, digo, con uno es suficiente Lo que usamos también es el Foolish para las armas Este mono nuevo, digámoslo así Este, no es muy hábil, pero sí te da mucha facilidad para poder sacar a la señorita rápido Así que también es un arma muy usable Tenemos el de 1009, normal, para que base con las vainillas especial para el OTK Y ya lo que viene siendo el señor Güero de escudo fuerte Que nos ayuda a reciclar los nobles Y para finalizar, pues tenemos un Unom desconocido Que es el Tuner, este, que se me hizo mucho mejor Tuner, para poder, este, darle Para poder sacar aquí directamente El Ignoble Caballero Mucho más rápido Que estos serían todos los 19 monstruos que lleva el deck Muy bien, como dijo mi compañero Obviamente los tres Medrauts y los tres Boards Ya que estos son como principales del mazo para partir muy fuerte el duelo Los Brothers le dan la total versatilidad al mazo Lo cual nos deja reciclar Porque su efecto nos deja recuperar hasta tres cartas Digo, tres cartas de nuestro cementerio Que sean Noble Arps y o Noble Knights Muy bien Los Merlines son para atraer a Medraut rápidamente Son casi, son unas rotas si quieren verlo de ese sentido Las Damas o Gang Frey, como se diga Es un equipo más Así que mientras más equipo este mazo tiene la probabilidad de hacer combo más rápido Obviamente no nos sirve tanto como una Galatin, una Destiny Con Medraut al inicio, ya que esta no revive El Gateway es para hacer combo simplemente para hacer rápido exit Tristan para tener control de campo Bedwit es un Polish Y Gold Chava es para recuperar, no sé, un Gateway y hacer combo no La text del mazo que a mi me sorprendió también verla en el mazo de Victor Fue el Uno Sincro y tiene bastante razón Ya que es un monstruo fácil de bajar Y rápido de usar Para hacer el Sincronian Susamor en el mazo Que sería el Innoven Knight of Highlands Algo así se hizo No me acuerdo Muy bien Pero esos son los 19 monstruos Vamos con los 18 hechizos De nuevo te dejo el video a ti Muchas gracias Bueno, aquí vamos a ver Tenemos aquí dos Destinies Obviamente Destinies es uno de los más usados Tenemos también dos Excalibur Una poderosa Gallatin Que nos sirve para darle poder a nuestro noble Lo que es una Calibur Y por último contamos con lo que es un Alfred La verdad es que 7 cartas nobles Se me hacen suficientes Para que te salga una muy rápido Así que eso es como lo utilizamos Ahora contamos con tres rotas Obviamente básico Lo que debe llevar Tres Mystical Pues para limpiar más que nada Atrás Tenemos el nuevo Renace Que aquí dos se me hicieron más que suficientes Para poder contrarrestar Cuando al momento de que ya tienes que dar la vuelta Te limpian Y robar una de estas está muy roto Para poder limpiar y dar juego Y para protección dos Forbidden Lands Y para sacar rápido a las señoritas Dejamos una Fully Furious Muy bien, son los 18 hechizos Como vamos a analizar Serían los 18 equipos Exacto, los 18 hechizos, no equipos Pero bueno Para analizar las 7 armas Son los ajustes necesarios Más se traban y menos no salen La Destinición para protección La Excalibur es para evitar tarjeteos Eso es su efecto personal La Gallatin para dar 1000 de ataque Excalibur 500 Y además ganar 500 por turno Y Arf Reducir Es para limpiar cartas de atrás Es como un tipo O sea, un cartas de atrás Más que nada Es como un tifón potenciado Pero obviamente no tiene el coste De perder 500 Mientras más variedad Obviamente La de armas El mazo se vuelve mucho mejor Rota 3 Es una obligación Para sacar medraos más rápido Tipones Para limpiar atrás La Panic y Skill Drain Los cuales A este mazo lo paran en seco El Buying Carnicho del Mazo Es una carta indiscutible A 3 se traba Indiscutiblemente se traba Y por eso se juega 2 Lanza para protección Pueden tirar una Fendix Yo tiro lanza Y puedo seguir jugando a mi juego Y Folic Burial Como dijo Para tirar a la señorita O monstruo Si tienes un Last Chapter Y quieres activar Muy bien Te dejo con las únicas trampas que quedan No se... No tiene mucha explicación Pues en si No es explicación Simplemente Vanity Emptiness Es la carta más Mucho mejor del meta Y pues en si Este Sirve para proteger Ya que Por lo general Cuando haces un combo Tipo medrao y un equipo Este Por lo general Dejas 4 espacios Así que te deja un solo espacio Para jugar Así que Vanity Emptiness Se me hizo una carta Para darle el plus A dejar a tu monstruo Con los 4 equipos Y la Vanity Protegiendo ya el campo Por lo general Es muy difícil Que te quiten al mono Y ahora quitándole los especies Se me hace mucho mejor Muy bien Ahora voy a dejar a mi compañero Que diga por completo El extra Muy bien Comenzamos con el extra deck Son 15 cartas Bueno Aquí obviamente Jugamos con el ignoble Para eso traemos al ignoble La verdad La verdad es que se me hace Muy rápido Este Para poder sacar equipos A mi se me gusta mucho Porque también igual Este Te sirve para buscar un equipo Y aparte Si destruyes al monstruo Por batalla Pues puedes añadir A un monstruo O una magia O sea Es un buscador Muy versátil Obviamente seguimos Con lo que son los nobles Tenemos al Jugamos doble Rey Aquí Del rango 5 Es casi casi El alma del deck Para poder hacer el combo También jugamos dos De lo que son los De nivel 4 Por lo general Al de 4 Buscamos Sacarlo con lo que es El Excalibur Al momento que ya Te tumbaron una Para mandar al cementerio Puedes removerla Y hacer un exit Sobre lo que es el 5 Puedes aprovechar Los dos efectos Tanto destruir monstruos Como hacer magia y trampa Ya que las magias Se reciclarían Y así tendrías Una devastación mucho Del campo Esos son Más que nada Los combos Con lo que es El de nivel 4 Y el nivel 5 De los reyes Y pues digamos Ya normales Staples Digamos que viene siendo Lo que es la 101 El arca También contamos Para el OTK Con lo que es El Blade Armor Ninja Excalibur Más que nada También este Prefiero meterle Lo que viene siendo Un dragoncito Para poder pegar directo O igualmente Cuando tienes un monstruo Con equipos Este ya lo hacen Interjetable Y ya no te lo pueden atacar Y son 4000 de daño Casi Seguros El mejor exit También es el Castle Que te ayuda a limpiar Muchas veces Este Podemos sacar Paladínamo Paladínamo También es un monstruo Muy rota Pero no Mucho mejor Que lo que es El Exiton El Exiton Te da muchos juegos Te hace limpiar Y lo puedes sacar Muy rápido También este Como soporte Este Quise meter Este Bullín Para poder robar dos En dado caso Que te toque una mala mano Puede Darte mucha Jugabilidad Un Laval Un Laval Chain Igual Para poder Más que nada Sacar la señorita O si ya sabes Que te van a Tumbar al Exit Y juegas una Win Incarnation Ahí de los nobles Con esto lo puedes Revivir muy fácilmente Y pues más que nada Ya como último Exit Se me hizo muy Usable una Beast Dweller Este Beast Dweller Este te ayuda mucho Contra los Shadoles Y contra todos los metas De ahorita Menos Peeplot Pero en si Este también Más que nada Se me hace que son Los Exit básicos De nivel 4 Que todo deck Este debe jugar Más que nada Este es muy fácil Te da mucha jugabilidad Mucha versabilidad Pero digamos El deck extra de Lo único que uso Que siempre son Los puros nobles Nivel 4 y nivel 5 Los reyes Es de los que se basa el deck Así que Es lo que más se usa Los otros son muy circunstanciales Te dejo mate Muy bien Como dijo mi compañero Este Monster Digital Team Que sale de muy boca Muchas veces Ya que la idea De sacar el nuevo Sincro Es muy limitada Lo que más se juega Como si fuera Asimilemoslo al Bullying Serían los monstruos Los Exit del arquetipo En este caso Solo los nobles En el del Bullying Serían los Susanos En una asimilación Más que nada Y puro soporte De más de Exit Para detener cementerio Para hacer más foliage Para romper manos Atrancadas Limpiar campos De negar efectos Además que te puede dar Un maú Si te lo destruyen Castle para hacer compulsor De cualquier carta Jalandrago para atacar directo Y como dijo Si hay un equipo Boca arriba Este monstruo se devuelve Un jefe Entre comillas Excalibur Es un monstruo Que se puede volver a hacer Muy cerdo Ya que ataca 4.000 Más que le puedes poner A alguno de equipos Y puede llegar a atacar más Este monstruo Uno de los principales Monstruos que quieres bajar Si te tiran un killer Ya que es uno de los pocos Que se los puedes sacar En el mazo Además de un monstruo Como este Lleno de equipos 101 Para un monstruo excelente Aunque fue reemplazado Un poco con el castle Y Blade Armor Ninja Para terminar un ATK Chicos Como yo siempre les digo El Psydeck es a su elección Porque el Psydeck Siempre va a depender Del campeonato De los eventos Del país donde jueguen Etcétera Incluso el formato O lista que estén jugando Así que por eso El Psydeck siempre Se los voy a dejar a ustedes El mazo consta De 19 monstruos De 18 hechizos Y 3 trampas Un extra de 14 hechizos Y un ciclo Muy bien ¿Algo que agregar Compañero? Pues que la verdad Jueguenlo Diviértanse Y úsenlo Este es demasiado Broken Para que Se dejen humillar Por que no Que no es meta Que no gana La verdad es que Es muy bueno Y la verdad Con esta receta Es la mejor Que me ha gustado He testeado muchas veces Y esta ha sido De la mejor La verdad es que Me gusta bastante Y próximamente Espero verlas En un tier 1 Tal vez tier 0 No Pero probablemente Si te puedes llegar Teniendo mucha suerte Ganando ya sea Un regional de tu zona Que tal vez Es un regional local Pero Si puedes La verdad es que Juega contra Kill Contra Cliffords Burnings Y Shadowless Y la verdad Se recupera mucho más rápido Que ellos Y eso que ellos Tienen muchos más unos Pero digamos Este Pues no puedes Contra la meta Así que Como quiera Te das un buen Enfrentamiento Y lo más importante Es que te diviertes Muy bien chicos Con uso de últimas palabras Yo voy a despedir el video Como siempre digo Recuerden comentaros Suscribirse Dele like al video Recuerden visitar la exhibición Recuerden visitarlos Los canales recomendados De mis compañeros De equipo de YouTube Esto ha sido todo Esto ha sido Dark Cross Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video